Muy bien, este es el proceso en el cual ellos arman las camas Estas son camas de madera, camas artesanales de aquí de la tinta Camas que son pues muy buenas, muy resistentes Que nuestra misma gente de la tinta lo arman Esta es la manera en la que ellos arman las camas Ya solo se le clavan los, se le ponen clavos aquí para asegurar la cama Y listo Ese es el proceso que se hace